Hola Brunella, Brunella que piensas que Ana Paula te teldo de mentirosas Dice que dice cosas que no son ciertas ¿No conociste a Brunella, la esposa de Acuña? No, con esa chica no, con esa chica no Para nada con ella Para nada ¿Pero te gustaría conocerla quizás? No, muchas gracias Habla muchas cosas que no son verdad Hola Brunella, Brunella que piensas que Ana Paula te teldo de mentirosas Dice que dice cosas que no son ciertas Un momentito ¿Por qué Brunella ahora no está haciendo chitón boca? ¿Qué pasó? Se le acabaron las pilas Y es que después de la parchada que le metió Ana Paula La vocera de The Richer Ha decidido callarse Es más, luego que nuestro sapo entrevistó a la brasileña La baby Bruce se fue a París Su esposo oportunamente se la llevó a Francia junto a sus hijos Y en el show de la faricela Oh casualidad No pudieron preguntarle sobre Ana Paula Así que un viaje pactado hace varias semanas ¿No? Bueno, por casualidad Brunella no estaba para responderle a la garota Tremenda finta Sí pues, según su registro migratorio La Brune se fue a España el 26 de marzo Y volvió el 2 de abril Así que apenas pisó Lima Un sapito de amor y fuego La abordó Hola Brunella Brunella ¿Qué piensas que Ana Paula te entendió de mentirosa? Dice que dice cosas que no son ciertas ¡Ajá! Y es que ya volviendo a su chamba No dijo ni pío Sus compañeritas tampoco le preguntaron ¿Habrá sido una condición de la esposa de The Richer? ¿O será que evitó pronunciarse porque jugaba el equipo The Richer? O sea, Paolo Brune Por la espura cerraste la boquiña Normal, hubiera activado la lengua nomás Como ya lo venía haciendo Pero mucho se decía, ¿no? Que tú eras la que no querías ir a Trujillo a vivir No, no ¿Es totalmente falso esto? Esto es muy falso Y hay personas en la imprensa que saben que es falso ¿No la has conocido para nada? No, para nada Porque se decía que ya han tenido un almuerzo, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? No Con esta chica no, con esta chica no ¡Ajá! Brasil 1, Perú 0 Es Ana Paula que bien está hablando el castellano Las palabras justas y suficientes para parchar a la Brune Hola, Brunela Brunela, ¿qué opinas que Ana Paula te teldó de mentirosa? Y te dicen cosas que no son ciertas ¿Qué opinas de eso? ¿No puede ser que te vincularon? No, no puedo declarar Ah, ahora no puede declarar No temas, Bru Ana Paula no muerde Y así la Brune recibió el estate quieto portugués Habla muchas cosas que no son verdad Se fue y no le respondió a la consorte ¿Por qué el silencio absoluto de la Brunelita? ¡Vamos a decir! ¡Losososos! Es decir, Brunela astutamente se defiende Haciéndose la defensora de Doña Peta No ella, que no pincha ni corta No tiene por qué meterse en eso Y la retoquitos ahí secundando ¡Muy bien, Brunela! Creo que Brunela no debió de hacer mayores comentarios Justamente por la posición en la que ella estaba Nadie te ha preguntado O sea, es la pareja de Richard Exacto, nadie te ha preguntado Y trabajan ahí Que te metes tú a opinar Sí, exacto Entonces yo creo que Más bien para disimular La verdadera ojeriza de donde viene Ella se hace la respetuosa Para mí que todo viene a raíz De que ella en algún momento Le hizo ojitos a Paolo Y viceversa Sí, para mí también Para mí no hay otra justificación Para que tanta cole de que se haga público Y se quiere hacer ahora la considerada La respetuosa O sea, que le molesta tanto Que no pudo evitar decirlo Y eso le ha ganado Ahora, independientemente De lo que ella pueda opinar Y pensar Por ahí no va la cosa Sino que creo Por ser quien es Que es la esposa Del que lo contrató La esposa de la cuña Pues es mejor Yo prefiero no opinar Porque para mí es una situación incómoda Y lo dijo claramente No me gusta Porque ella está opinando cosas Que no te interesa Claro, por eso Yo creo que no es que Está bien lo que opinó Brunela O está mal lo que opinó Brunela Eso es otra cosa Que no le corresponde No le corresponde No le corresponde Y eso es lo que le ha molestado Ese es el tema Entonces Si es que Ella lo lleva por otro lado Con el apoyo Que da ahí Haciéndole la locución en off Las retoquitos Para hacer causa común Es algo que Se ve que Lo está llevando por ahí Para maquillar El verdadero motivo Pero como Brunela Es muy astuta Y a ella le encarga Si algo es Brunela Para mí Es un poroto A su lado ¿No? Desde chiquita Desde chiquita Ya sabía ¿Para dónde apuntaba? Si no son las carteras Son las universidades Pero acá no me quedo Pero ni de vaina Dijo ella Miren que esta camioneta Está blindada parece ¿No? Tal camioneta Es la primera dama de la Vallejo Esperabas menos Richard tiene que proteger A su baby Brun Mira la cosa Leía del canal La seguridad Y aparte Estás a cuenta también Que en sus compañías Hay tal batería Porque no se ve Debe ser auspicioso Tener ahí a los Acuña Que la productora De la Farisela Ahí si no se persigna ¿No? ¿Te das cuenta? Bueno ¿No?